El proyecto fue parte de un total de 8 casos de estudio, todos estos casos de estudio jugaron un papel clave en dar insumos para el ordenamiento territorial en Colombia. No solamente fuimos un proyecto, sino fuimos parte de un tema a nivel nacional. Por otro lado, también creo que un resultado interesante fue el haber trabajado con la Comisión de Ordenamiento Territorial en Colombia. Esta comisión fue clave en todo el proceso. La comisión es un organismo que tiene un carácter técnico asesor en temas de organización territorial. Y también otro tema importante fue el haber puesto sobre la mesa todos estos temas en los municipios. Si bien tal vez muchos de ellos tenían la noción de las áreas protegidas que estaban a su alrededor, no muchos tenían claro cómo incluir esto en su ordenamiento territorial. Entonces, esto también yo creo que fue un resultado interesante a la vez de incluir también en estos procesos a las comunidades u otros actores locales. Es decir, fue un proceso participativo e incluyente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.